Murió el actor Jorge Enrique Abello la madrugada de hoy de un paro respiratorio, así lo confirman familiares y amigos. El actor Jorge Enrique Abello fue dado por muerto la madrugada de hoy en una clínica muy importante en Santa Fe, Bogotá. El actor quien hace meses venía luchando por complicaciones en sus pulmones debido a las secuelas que le dejaron él. COVID-19, enfermedad que el actor colombiano ya había superado pero que no se encontraba del todo recuperado. La triste noticia fue confirmada por su esposa, así como amigos muy cercanos se lamentan la pérdida del querido actor colombiano. Familiares, amigos y muchos de sus seguidores se despiden del querido actor con mensajes de condolencias. Jorge Enrique Abello Moreno nació en la clínica del country en Bogotá. Sus padres, Alberto Abello de Sucre y Eidi Moreno, no lo esperaban ya que entre el último de sus cuatro hermanos y él hay una diferencia de 10 años. Sus hermanos son Alberto, Eduardo fallecido en accidente de aviación en 1992, Juan Manuel y M. Inés. Es descendiente de Antonio José de Sucre, un prócer venezolano, héroe de la independencia de Ecuador, Perú y Bolivia. Estudió su bachillerato en el gimnasio moderno y la universitaria en la Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Comunicación y Lenguaje, carrera de Comunicación Social, Facultad de Ciencias Sociales, carrera de Estudios Literarios, de lo cual es licenciado. Y lo que más le atrajo fue la producción de televisión educativa. Su primer papel fue para hacer la obra de Teatro Mirringa, Mironga, La Gata Candonga, un cuento de Rafael Pombo, donde hizo el papel protagonista. Apareció también en 1992 en la serie Caballos de Fuego, producida por la programadora colombiana de televisión, transmitida en la cadena 1 de Indavisión. En la universidad trabajó como director en vídeos institucionales y musicales, como jefe de publicidad de un programa de televisión, como asistente de producción, como director de cámaras y finalmente como actor. Si no hubiese cuajado en este campo, le habría gustado ser corresponsal de guerra o marino, porque le gusta el descubrimiento. Después de realizar un seminario sobre la imagen cinematográfica en la Universidad Nacional, uno sobre la imagen en movimiento dirigido por Giuseppe Ferrara, y de haber realizado talleres de teatro con Adelaida Nieto, Beijing Marchayac, Patricia Maldonado, Jorge Emilio Salazar y Ernesto Galindo a lo largo de 10 años, empezó su carrera como actor. Ha seguido trabajando en la producción de televisión. Se destaca la elaboración de la presentación de la serie Amores como el Nuestro, de la segunda presentación que se realizó del programa de Pies a Cabeza y del vídeo Una en un Millón, del actor y cantante Marcelo Cezanne.